Música Anoche fue increíble, la verdad que superó mis expectativas Tanto como mi set, como también de los fans, me encantó Me pareció que pude absorber mucha información Con respecto al sonido que hacen ellos Por donde va la línea musical de ellos también Con respecto a mi set, quedé muy contento Como te contaba antes, era un set donde tenía que manejar mucho el tema del sonido de ellos Con lo que hago yo Y buscar la forma de ser dinámico Y poder, durante, toqué casi tres horas, no, tres horas creo que fueron Poder mantener la línea, que no irme, no ir tan arriba Así que eso fue lo que intenté hacer Y la verdad que terminé muy contento Y bueno, obviamente la producción de BNP La estructura, el escenario, la gente que se portó de 10 y estaba con muchas ganas La verdad que muy contento Con Córdoba tengo una comunión muy linda Ya hace muchos años que vengo Y en realidad no hace muchos años, de verdad, tres años más o menos que vengo Y parece que hace mucho porque vine un montón de veces Y nada, estoy súper contento con la gente de acá Como decís vos, me esperan Me tratan súper bien Siempre están agradecidos de que venga Y me dicen cosas lindas Considero que es un público que tiene mucha apertura Para que vos puedas sonar y mostrar lo mejor que tenés al alcance Así que eso también para un artista es re importante Soy una persona que se dedica mucho al trabajo Estoy constantemente escuchando probamos O produciendo, viajando para tocar Ese tipo de cosas Y bueno, nada Lo que busco hacer cuando tengo tiempo libre Es estar con mis amigos, estar con mi novia, estar con mi familia Pero este 2019 lo que espero es que También sorprenderme un poco con lo que pasa Trabajar mucho para que pasen cosas buenas Y bueno, me gustaría este año poder editar en Buenos Ellos Que hay tres o cuatro lanzamientos fuertes, muy buenos Ya pactados Viajar, seguir viajando y expandiendo mi música por el mundo Y bueno, compartir cabina con Hernán Con los chicos de Subby Que somos familia, somos compañeros de trabajo Que también tiramos todos para el mismo lado Y es lindo siempre compartir juntos Y con la música que venga, lo que tenga que venir En ese sentido soy muy abierto, la verdad Escucho de todo Estoy con amigos, si quieren poner reggae Que me gusta mucho el reggae, escucho Quieren poner, como decías, Manu Escuchamos Manu, que me encanta también Si quieren poner cumbia, no me molesta O sea, que escucho todo, no tengo drama Incluso creo que cuando la música es buena En género que sea, siempre deja algo Y hay veces que por ahí estoy escuchando, no sé Algo de reggae, alguna banda de reggae O lo que sea, o mismo Manu Y me puedo escuchar la producción De cómo están hechos Y me, viste, es inspiración Entonces, nada, con eso soy muy abierto Y la verdad que no tengo problema Tiene que ver mucho también en las culturas En la mentalidad de la gente que produce los eventos En el público, cómo se toma también los eventos Y cómo también se brindan los artistas Justamente la semana pasada hicimos una entrevista Con Camilo García para la radio Y él me preguntaba cuál era uno de los lugares más extraños O raros que me tocó Y le contaba de Japón Y hablábamos de eso De que el público ahí es muy, muy brindado al artista Pero vos tenés que también brindarte a ellos En el sentido de musicalmente estar a la altura Y entender que quizás el Progres y París no es tan fuerte Quizás uno de los pocos artistas que le va muy bien es Hernán Después en Europa hay algunos lugares Que por ejemplo Grecia O cuando nosotros hacemos los shows de Sudbeat en Amsterdam Donde podemos tocar nuestra música normal Que tocamos acá también Y la gente encanta Y bueno, por ahí hay otros países Que se yo He ido mucho a Israel también Y por ahí Uno piensa que es muy progresivo Y por ahí no es tan progresivo Y hay que adaptarse también Y bueno, también en muchas ciudades y países El Tecno y el Tech House Son por ahí los principales géneros Entonces el público está acostumbrado a eso Entonces nada, hay que ayornarse En cierta forma a cada lugar Y bueno, es muy importante Tener un muy buen caudal de música Y con eso Ver para dónde vas a ir En cada presentación Recuerdo que en una fiesta En una Southfest Me acuerdo de ver a Hernán tocando en el Main Stage Y eso fue a las dos semanas De que yo perdí a mi papá Y lo vi a él solo en el escenario Con todo el público de frente Y me sentí más o menos Es una situación parecida Porque como que Yo me sentía solo también en el mundo Hacía poquito que había perdido a mi papá Entonces Verlo a él solo con el público Y dije bueno Yo me siento así Y quiero hacer eso Un delirio en ese momento Hablando 14 años atrás Y bueno A medida que fue pasando El tiempo Me fue gustando más y más Pasaba que mis amigos Venían a mi casa Y yo estaba encerrado en mi pieza Todo el tiempo con la música Descargando música Con mis equipitos Ya no quería venir prácticamente Y bueno Nada Después terminó siendo Mi pasión Y terminó siendo Lo que sé hacer Y lo que amo Y para mí La música es mi vida Literalmente Por ahí La gente viene Me quiere definir Mi set Porque dice Bueno Tenés momentos que son melódicos Tenés momentos que Vas más arriba Y yo les respondo Que yo pongo música Como soy Creo que Es la manera más natural Que puedo expresarme De poner música Como soy Como me sale Nos reíamos bastante Por las cámaras Las luces Y todo Y yo soy una persona Muy natural Que se lo toma todo Con mucha naturaleza Y eso hace que Que no Que no me pese No soy una persona De ponerse nerviosa Porque quizás No vendo algo Que no soy O sea Soy así Y cuando tengo que tocar Sé lo que tengo que hacer Y disfruto Puede salirme bien Puede estar mejor O más o menos Pero bueno Creo que Eso es lo que propongo Lo que soy Lo doy Y como dice Hernán Lo que va Vuelve He